Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marta Navarro, Home Smart Realtor. Sí, yo vendo casas. De nuevo hoy los saludo aquí en Avandel. ¿Qué les parece esta casa? Está hermosa. Está a la venta para ustedes. Es una casa HAT. ¿Saben lo que es una casa HAT? Es aquella casa en la que el comprador tenía un préstamo FHA. Un préstamo FHA es un préstamo para el primer comprador. ¿Por qué es importante esto? Las casas HAT nos garantizan que van a tener de un 3 a un 5% menos del valor que están las demás casas en el vecindario. Yo quiero platicarles de estas casas HAT y de esta ciudad, Avandel. Son casas que nos van a dar oportunidad de tener más pies cuadrados por el valor que usted está pagando. ¿Qué le parece si me llama? Aquí están apareciendo mis teléfonos. Yo estoy al servicio de usted. Si yo no le contesto, deje usted un mensaje. Tengo un equipo que, bueno, somos un equipo pequeño, pero gracias a este equipo que lo conformamos entre agentes de préstamos, entre los bancos, mi esposo, que es agente de bienes raíces, su nombre es Alejandro Navarro. Alguna vez usted tendrá la oportunidad de conocerlo también. Todos nosotros nos damos a la tarea de ayudarlo en la compra de su propiedad. Y mire, es un proceso largo. Algunas veces nos toma dos, tres meses. A algunos clientes les toma un poquito más. Pero recuerden, el hecho de que nos sentamos con usted y nos sentamos a planear esta compra, llevarlo en ese proceso posiblemente de recuperar su crédito, de revisar sus taxes, de planear para el próximo año cuánto va a ser lo que usted va a ser capaz de comprar, dependiendo del ingreso que usted está teniendo. Si usted tiene un hijo que es parte de estos chicos de los Dreamers, y cómo está haciendo su trabajo, cuántas horas está poniendo, qué posibilidad hay de que él sea un posible comprador de primera vez, bueno, llámeme. Todas esas preguntas tendrán respuestas si usted me da la oportunidad de trabajar para usted. Yo soy agente de bienes raíces y le invito a que todos los sábados nos veamos aquí. También le invito a que vea esta lista de casas que le vamos a presentar hoy en la ciudad de Abandel. Y bienvenidos nuevamente a este desfile de casas de oportunidad. ¿Qué le parece esta ubicada en Glendel, 4 recámaras, 2.5 baños, construida en 2003 por solamente 122 mil dólares? Y nos vamos rápidamente a la que sigue. Ahora está ubicada en Phoenix, 3 recámaras, 2 baños, construida en 1960, patio cubierto, construida en bloque por solamente 124 mil 950 dólares. Y la que sigue hasta Glendel, 3 recámaras, 2 baños, construida en 1979, ventanas doble panel por solamente 128 mil 625 dólares. Y nos regresamos a Phoenix, 3 recámaras, 2 baños, esta construida en 1993, con patio baratísima por solamente 136 mil 500 dólares. Llámeme a Marta Navarro al número que usted ve en la parte baja de su pantalla, 623 341 63 45, se lo repito, 623 341 63 45. También hay un sitio de internet, www.arizonamicasa.com. Recuerde, Marta Navarro de Bienes Raíces es la persona indicada para que usted venda o compre su casa. Bueno, ¿y qué le pareció esta lista de casas? De nuevo aquí saludándolos, soy Marta Navarro. Hoy estamos en la ciudad de Avandel, pero yo puedo atenderlo en cualquier ciudad del Valle. Nuestra licencia nos permite vender casas en el estado de Arizona, pero debemos de vender casas por ética en las áreas que conocemos. Y eso nos permite trabajar en todo lo que es la área metropolitana de Phoenix. Varias ciudades que son Mesa, Chandler, Gilbert, Apache Junction. Y si vamos hacia el oeste, también Avandel, Tolleson, El Mirage, Surprise. ¿Cuál es la ciudad que usted está considerando? Por favor, anote mi nombre, anote la compañía en la que estoy, que es Home Smart. Ya le voy a decir Head Start, no, no, no. Home Smart. Lo que pasa es que soy maestra y me encanta platicar cuando he estado trabajando de maestra. Y bueno, el ser maestra también me ha llevado a tener esa experiencia para poder dirigirme a ustedes, poder explicarles todos estos documentos que firmamos y que son tan importantes cuando compramos casa. En el estado de Arizona usted no necesita un abogado para poder trabajar en la compra de su casa. Usted necesita un agente de bienes raíces con licencia. La barra de abogados nos permite manejar las leyes, nos permite toda la negociación para usted en casos de compra, en casos de venta, en los casos de short sale, que todavía vemos algunos casos de short sale. Así que le invito a que me llame, que considere el anotar mi teléfono, que considere el recomendarme. Tengo 13 años ya vendiendo casas aquí en el condado de Maricopa, aquí en el estado de Arizona, hermosísimo. Ya con un clima un poquito más agradable para las personas que no les gusta mucho el calor. A mí me encanta el calor. Y por eso tengo la oportunidad de mostrarle casas tan lindas como esta, ciudades tan hermosas como esta en Avandel, donde puede usted comprar propiedades de un acre, condominios, townhomes, casas, casas más viejitas, en todos los presupuestos. Llámeme, anote en su agenda mi teléfono, mi nombre, sígame en Facebook, busque mi página ArizonaMiCasa.com. Estoy para servirle. Muchas gracias.